Los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública no contienen temas de comunismo, pues más bien enseñan la vida comunitaria que se vive en el país. Así lo refirió Bernardo Romero Vásquez, quien es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su análisis, recalcó que los niños tienen derecho de conocer los distintos temas que vienen en los nuevos libros como el derecho a la salud y educación sexual, así como toda información que, a decir del experto en derechos humanos, no contienen temas ajenos a la educación esencial para las y los menores. Los padres no pueden, por ejemplo, limitar el derecho a la salud o el derecho a la educación de sus hijos. Se respetan sus creencias. Si un padre de la familia piensa que el hijo no se le debe transfundir, pero la única manera de salvar la vida a los cientos se le hace la transfunción. Si los niños tienen derecho a saber su sobre la educación sexual para protegerse y el papá no quiere que se enseñe, se les va a enseñar. Eso ya lo falló la corte. Los padres no tienen derecho de limitar el derecho a la información de los hijos y el Estado está obligado a hacerlo. Explicó que ya revisó más de un par de libros que se estudiarán en el próximo ciclo escolar y lo que resaltó fue que algunos temas como la alimentación beneficia a los menores por dejar en claro la comida que les hace daño como los refrescos, intereses que a las grandes empresas no les conviene que los menores lo aprendan y así con todos los temas que a los adultos de una u otra forma no les conviene. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.